¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡La, la, la! ¡Y ahora sí! ¡Amigos! ¡Llegó el circo! ¡Su atracción principal hoy! ¡El león más feroz del mundo! ¡50 dólares en la entrada! ¡50 dólares en la entrada! ¡Ey! ¡Abuelita! ¡Sí, dígame! ¿Va a entrar al circo? ¿Al circo? ¿Y cuánto vale la entrada? ¡50 dólares! ¡50 dólares! ¡Carísimo eso! ¡Uf, no! ¿Será que está caro? ¡Venga! ¡Venga a ver el circo! ¡La atracción! ¡El león más feroz del mundo! ¡30 dólares en la entrada! ¡30 dólares en la entrada! ¡Abuelita! ¡Sí! ¡Va a entrar al circo! ¿Y cuánto cuesta la entrada? ¡30 dólares! ¡30 dólares en la entrada! ¡Carísimo! ¡Venga! ¡Venga al circo! ¡La atracción principal! ¡El león más feroz del mundo! ¡10 dólares en la entrada! ¡10 dólares en la entrada! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Y! ¡Va a entrar al circo! ¡Cuánto cuesta la entrada, jovencito! ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡Sigue estando caro eso! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Venga al circo! ¡Venga al circo! ¡La diversión llegó al circo! ¡Y su atracción principal! ¡El león más feroz del mundo! ¡5 dólares en la entrada! ¡5 dólares en la entrada! ¡Hola, abuelita! ¡Abuelita! ¡Va a entrar al circo! ¡Eh! ¿Cuánto dice que vale la entrada? ¡5 dólares! ¡5 dólares! ¡Sí! ¡Carísimo eso! ¡No quiero! ¡Carísimo! Bueno, yo no me voy del pueblo sin dar mi espectáculo. ¡Venga! ¡Venga al circo! ¡A ver al león más feroz del mundo! ¡Entrada completamente gratis! ¡Bien! 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 ¡A ver el circo! ¡Eso! ¡Y llegó el circo! ¡El circo se llenó el circo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos al circo! ¡No quisieron pagar 50 dólares! ¡Ni 30! ¡Ni 10! ¡Ni 5! ¡Pero igual! ¡Vamos a dar el show y continuamos el espectáculo! ¡Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la diversión de los niños! ¡El Payasito! ¡Bravo! 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 ¡Qué payaso! ¡Ni qué payaso! Yo vine al circo a ver al león más feroz del mundo. Yo no quiero ver ningún payaso. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Yo quiero ver al le... ¡Al payaso! ¡Yo quiero ver al payaso! ¡Bravo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Abuelita para usted! ¡Ay, jovencito! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Eh, sí! ¡Eres agrio! ¡Payaso! Bueno, y para despedirme, les voy a contar un chiste corto. Era un perro que se llamaba Chiste. Salió a la calle, pasó un carro, lo atropelló y se acabó el chiste. ¡Qué bien! ¡Eres agrio, payaso! Sí, sí. Eres agrio, payaso. ¡Chao! Y seguimos con la diversión en el circo. Y hoy, la atracción principal, el león más feroz del mundo. Pero antes de ver al león más feroz del mundo, recibamos con un fuerte aplauso al ventríloco. ¡Ventríloco, ventríloco, 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 ventríloco! Ventríloco, ni qué ventríloco. ¿Quién quiere ver ventríloco? Aquí lo que queremos ver es al león más feroz del mundo. A ese que yo quiero ver al león más feroz del mundo, ventríloco. Yo quiero ver al... Al ventríloco. Yo quiero ver al ventríloco, claro. ¡Ventríloco, ventríloco, ventríloco, ventríloco! Y que venga el ventríloco. ¡Bravo! ¡Bravo! Que venga el ventríloco. ¡Bravo! ¡Bravo! El ventríloco. ¡Bravo! El ventríloco no puede venir, se le aflojó el estómago. Así es, como le decía. Y ahora vamos a presentar a la atracción principal del circo, el león más feroz del mundo. ¡Bravo! 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 ¿Cuál león más feroz del mundo? Yo quiero ver al ventríloco. Ya anunciaron que van a presentar al ventríloco. Yo quiero ver al ventríloco. Ya no quiero ver ningún león. Yo quiero ver... ¡El ventríloco! ¡Yo quiero ver al ventríloco! ¡Ventríloco, ventríloco, 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 ventríloco! Yo sé algo de... Sí, sí, sí. Aquí está. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Salude! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Está contento? ¡Sí! ¡Ah, muy bien! ¿Y qué tal si les cuento un chiste? ¿Un chiste? Sí, un chiste. Bueno, aquí va un chiste. Este es de mongolianos. ¡Sí, de mongolianos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Usted sabe cómo un mongoliano de Mongolia hace para tomar la leche congelada? No. ¿Y cómo un mongoliano de Mongolia hace para tomar la leche congelada? ¡Mete la vaca en el refrigerador! ¡Sí! 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 ¿Usted sabe por qué el mongoliano de Mongolia se ventila con una sierra? ¿No? ¿Y por qué se ventila con una sierra? Porque dice que el aire en la sierra es más saludable. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Otro, otro, otro! ¡Qué otro, qué otro, qué otro! Oiga usted, aprende a respetar que los que somos de Mongolia no somos ninguno tonto. Uno viene aquí a ver su show, no está siendo objeto de burla de usted. ¿Qué le pasa? Me aprende a respetar. Disculpe, caballeros, es solo una broma. ¡Usted cállese que estoy hablando con el muñeco! ¡Oye, no, ese no, ese no! ¡Bueno, y seguimos! ¡Bravo, bravo! Seguimos con el circo. Y ahora sí, la atracción principal, el león más feroz del mundo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Listo! ¡Suéltene las cadenas a león! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suéltene, suéltene, suéltene! ¡Qué le suéltene, qué le suéltene, qué le suéltene! ¡Ya está suelta las cadenas de león! ¡Bien! ¡Listo para soltarlo! ¡Listo! ¡Qué le suéltene, qué le suéltene, qué le suéltene! ¡Ahora sí, a cerrar la puerta! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No, no, no, no! ¡Bé, bé, bé, bé! ¿Cómo es eso que va a cerrar la puerta del circo y va a soltar al león? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me digas que tiene miedo! ¿Cómo que? ¡Claro que tengo miedo, pues! ¿Sabes qué? ¡Yo ya no quiero ver a ningún león feroz del mundo! ¡Sí, pero yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo quiero salir! ¡Yo también! ¡A ver, a ver! ¡Para salir, 100 dólares la salida! ¿Qué? ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Cómo que 100 dólares la salida? ¡Usted está equivocado! ¡Yo no le voy a pagar ni un solo centavo! ¡Suelten al león! ¡Eh! 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 ¿Cuánto dijo la salida? ¡100 dólares! ¡100 dólares por aquí! ¡100 dólares! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Tome! ¡Ya le da una bolita! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Tenga, tenga! ¡Venga! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fue excelente, señor! ¡Está fuerte, excelente! ¡Vámonos para el otro pueblo! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Mucho ojo Oído y olfato